Bienvenidos a Keiser Report, soy Max Keiser. Estamos de vuelta en Londres, en Reino Unido. No hablamos de una nación de comerciantes, no, claro que no. Hablamos de una nación de agentes inmobiliarios. Sí, la espina dorsal que mantiene a cualquier nación capitalista con una economía sumergida y de casino son, cómo no, los agentes inmobiliarios. Uno de cada cuatro empleos creados en Reino Unido este año pertenece al sector inmobiliario, es decir, 562 mil británicos venden acciones en lo que muchos llaman la burbuja inmobiliaria Ponzi de George Osborne. Su madre, su esposa y 562 mil agentes inmobiliarios no están de acuerdo, por supuesto. Piensan que el sistema de Osborne es una genialidad. Stacy, cuéntame, necesito saber más de este auténtico hipócrita. Así es, Max. Tuvimos que regresar corriendo desde Nueva York a Londres para tratar este asunto porque me sorprendió ver todos estos titulares en el vuelo de vuelta. Cifra récord de agentes inmobiliarios despierta el temor de una burbuja inmobiliaria insostenible. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, 562 mil personas trabajan en el sector inmobiliario. Se trata de la cifra más elevada desde 1987, cuando se registraron los primeros datos. Y como has dicho al comienzo, uno de cada cuatro nuevos empleos, es decir, el 25% de los nuevos puestos de trabajo se ha creado en el sector inmobiliario. Se trata de un desarrollo extraordinario. Tenemos medio millón de agentes inmobiliarios vendiéndose propiedades entre sí e inflando el precio en cada transacción gracias al dinero que imprime Mark Carney. Así que tenemos a Mark Carney, George Osborne y el sector inmobiliario conspirando en un triángulo de fraude y creando una enorme burbuja que, como ya he dicho, estallará en menos de 24 meses. Y si no es así, me comeré mis calzoncillos. Ya ha pasado un mes, solo quedan 23 más. Así es como se forman y estallan las burbujas de la economía monetarista moderna de la era post-Milton Friedman, post-oferta y demanda, post-salario por capital y post-capitalista. Y estos trabajos son, por supuesto, la redistribución de nuestra riqueza. Son meros intermediarios que se dedican a pasar la riqueza de unas personas a otras, principalmente de jóvenes a adultos. La riqueza que pueden tener los jóvenes se debe en buena medida al apalancamiento y a la deuda, porque obviamente no tienen dinero para un depósito o para invertir en una propiedad. Por eso el esquema de ayuda a la compra está ahí para garantizar estos depósitos. Esta sería una primera parte. Ahora la segunda parte se producirá en enero del 2014 y está abierta a casi todo el mundo. Se le ofrecen al contribuyente garantías en hipotecas de hasta 600.000 libras, un millón de dólares más o menos. Bueno, sabemos a ciencia cierta que el precio de la vivienda se desplomará otra vez, así que se trata de un préstamo sin intereses que Mark Kearney le hace a los especuladores. Si eres su amigo o formas parte de los príncipes o de la élite del Reino Unido, Kearney te ofrecerá un préstamo que nunca tendrás que devolver. De otra manera, te está regalando dinero. Que se utilice el mercado inmobiliario como fachada es mera cuestión de apariencias. Para que el Daily Telegrafo, The Guardian o la BBC puedan hablar del mercado inmobiliario como si fuera un componente necesario en este fraude, pero no lo es. Se trata solo de la fachada del fraude, para que parezca que hay actividad económica. Si eliminamos el sector inmobiliario como pasará una vez que éste vuelva a reventar, nos encontraremos otra vez con una economía en Reino Unido que alcanzará una deuda récord. Yo creo que llegará a los 4 billones de libras cuando la burbuja estalle en unos dos años. Nos encontraremos con una economía de oligarcas y de cleptócratas, una tasa de desempleo desorbitada y, por supuesto, protestas sociales por el país. Por supuesto, esto dependerá de los banqueros y de esta élite de la que hablamos, George Osborne y este nuevo esquema que no entrará en vigor hasta enero del 2014. Será entonces cuando la gran locura se vea respaldada por el contribuyente. Distintas voces se han alzado para pedirle al gobierno que frene esta locura, que no implante este sistema, pero por supuesto muchos votantes quieren cambiar de casa y, por otro lado, está la presión de los banqueros. Edmund Conway, comentarista y generador de opinión de The Telegraph, dijo que en Kensington y Chelsea, por ejemplo, la relación precio-beneficio de las viviendas era de 28,9%. Esto me recuerda a un viejo chiste de Woody Allen en el que va al médico y le dice, doctor, mi hermano cree que es una gallina, y el doctor responde, bien, vamos a darle esas pastillas, a lo que él contesta, no, no me entiende, necesitamos los huevos. Dicho de otra manera, la economía de Reino Unido se basa en el fraude. Necesitan continuar con el esquema Ponzi para seguir enriqueciendo a políticos como Cameron, Osborne, etc., y que sus expectativas electorales se mantengan. Pero al fin de cuentas, no son más que unas gallinas psicópatas sin cabeza vendiéndose propiedades sin valor entre sí, algo que en menos de 24 meses va a estallar y traerá consigo llanto y miseria. Mark Kourtney, que como hemos mencionado en varias ocasiones era el director del Banco de Canadá, ha dejado a sus espaldas una burbuja inmobiliaria aún peor que no deja de crecer. En la actualidad, el porcentaje de canadienses que trabaja en la construcción es superior al de la época previa a la recesión. La cifra supera con creces a la de Estados Unidos. Porcentaje de trabajadores de la construcción sobre el total de empleados. Canadá contra Estados Unidos. En el gráfico podemos comparar la línea roja con los trabajadores de Canadá y la azul que representa a los de Estados Unidos. Casi el 8% de los canadienses trabaja en el sector inmobiliario. La cifra superior al máximo estadounidense que se alcanzó en el 2006, con un 5,5% de los trabajadores en el sector inmobiliario, ahora está por debajo del 4%. Hablamos de una economía decorosa. Parece que nos falta tiempo para construir alas de cera y volar lo más cerca posible del sol para estrellarnos, porque podremos conseguir un nuevo rescate del bolsillo de los contribuyentes, a los que se le pedirá una vez más que padezcan austeridad. Recordemos lo que está pasando. Por un lado, un traspaso de la riqueza de fondos públicos a manos de unos cuantos especuladores privados y, por otro, el exterminio de los pobres en este y otros países, que al final serán abandonados a su suerte hasta que se mueran. Ese es el plan. Con el titular aparece otro gráfico sobre Canadá. Si nos fijamos, veremos cómo el crédito para la adquisición de vivienda frente a la renta disponible no deja de aumentar y aumentar. No se aprecia ni un solo signo descendiente de su deuda frente a sus ingresos. Se trata de un problema porque no estamos creando riqueza real. Tan solo se está empeorando el problema de cara al futuro, ya que lo único que hace es adelantar ese futuro. El gobierno, el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal dirán que pueden hacer esto porque no hay hiperinflación, pero ellos solo se fijan en índices como el de los precios al consumo, basado en bienes que no aumentan su precio como los productos electrónicos que fabrican los esclavos chinos o la ropa que hacen los esclavos chinos o vietnamitas. Si añadimos la inflación a estos índices, ésta alcanzaría el 10 o el 12% en Reino Unido, un porcentaje cercano a la hiperinflación. No reconocer esto es ser hipócrita, no es ser genio. Y cuando estalle, por supuesto, dirán que no lo vieron venir, que los mercados son impredecibles. No tengo ni idea de cómo he ganado mil millones de dólares. Madre mía, no sé cómo lo hago, pero no puedo dejar de ganar dinero. Y entonces, Mark Carney se irá a otro país y arruinará su economía. Ya lo hizo en Canadá, ahora le toca a Reino Unido y después podría ser Vietnam. Hablamos también de una gran asignación errónea del capital fomentada, alentada y producida por la intervención del gobierno. Ahora están eligiendo a los ganadores, que en realidad son los perdedores. Son los perdedores que podríamos encontrar, por ejemplo, en cualquier casino, bebiendo toda la noche whisky gratis, apostando y perdiendo. Están atrapados, pero al mismo tiempo quieren estar atrapados por el dueño del casino, porque los perdedores son sus mejores clientes. Ahora vamos a ver algo parecido en esta intervención del gobierno, que pretende apoyar a los perdedores para que sean supuestos ganadores. De Vry atrae a los estudiantes rechazados de otras escuelas de medicina gracias a la financiación de su deuda con el dinero de los contribuyentes. Estos médicos rechazados son los que han solicitado su plaza en facultades de medicina de Estados Unidos y, como ellos mismos explican en el artículo, han sido rechazados en 24, 30 o 40 facultades de todo el país. Pues bien, ahora la Universidad de De Vry los admite en sus aulas. De Vry, que cuenta con dos escuelas de medicina con fines lucrativos en el Caribe, admite a cientos de estudiantes que fueron rechazados por otras facultades de medicina en Estados Unidos. Estos alumnos acumulan más deuda que sus compañeros estadounidenses. El promedio en la Universidad Americana del Caribe era de 253.072 dólares en junio del 2012, frente a los 170.000 dólares de los estudiantes de facultades de medicina de Estados Unidos en el 2012. La cifra en Estados Unidos incluye a los estudiantes universitarios de los cuatro primeros años y a los estudiantes de las escuelas de medicina, mientras que la cifra de De Vry tan solo incluye a los estudiantes de las escuelas de medicina. Las dos escuelas que se mencionan son la Escuela de Medicina de la Ross University y de la Universidad Americana del Caribe. O sea que son estudiantes que te pueden extirpar sin querer el hígado, cortarte el pie equivocado o presentarse drogados en el quirófano. Se los llevan a Jamaica y les enseñan un par de procedimientos. La deudactomía, que consiste en extirpar los bienes de un hogar donante, convertirlos en deuda y realizar una transfusión a otro hogar receptor. Es el famoso procedimiento de deudactomía de Derry, que acaba de engrosar la cuantía de la deuda de los préstamos estudiantiles de Estados Unidos, que supera ya el billón de dólares. Es una cifra superior a la de la burbuja de las hipotecas subprime antes de estallar. Así que tenemos una banda de perdedores, fumadores de metanfetamina, que se dedica a acumular una enorme deuda. Y es que solo sirven para eso, son incapaces de llevar a cabo cualquier procedimiento porque no saben ni cómo vendar un dedo, pero sí pueden acumular 500 millones de deuda. Así es, además, esta escuela admite a unos 900 o 950 estudiantes al año, siete veces más que en cualquier facultad de medicina de Estados Unidos, que acepta a una media de 139 estudiantes al año. Pero lo importante es que los estudiantes de Debray no fueron admitidos por la mayoría de las escuelas de Estados Unidos porque no les alcanzaba la nota. De hecho, la media de los resultados del examen de admisión a medicina es de 25% comparada con las escuelas de Estados Unidos, donde es de un 31,2%. ¿Por qué no se enchufan a la corriente eléctrica y dicen que es un estudio médico? Bueno, esto es en cierto modo lo que están haciendo, pero los contribuyentes lo están subvencionando. Ni la Universidad Americana del Caribe ni la Ross University en Dominica están acreditadas por el organismo que regula los programas médicos en Estados Unidos. Sin embargo, los estudiantes de ambas escuelas pueden solicitar los préstamos que concede el Departamento de Educación de Estados Unidos. Si los estudiantes no consiguen encontrar trabajo y no pueden devolver el dinero, estos préstamos, que ascendieron a un total de 310 millones de dólares a finales de junio del 2012, dejan totalmente desprotegido al contribuyente estadounidense y no a Debray. Por ejemplo, en el artículo se entrevista a un chico que fue rechazado por 24 escuelas de medicina en Estados Unidos. Ahora ha sido aceptado y tiene una deuda de 400.000 dólares, de la que nunca podrá escapar, porque es imposible escapar de un préstamo estudiantil. Debray recibe el dinero de los contribuyentes estadounidenses, y sí, el gobierno puede perseguir eternamente a este chico, pero si suspendió 24 exámenes en otras escuelas, seamos sinceros, ¿qué posibilidades tiene de convertirse en médico? Puede convertirse en ministro de economía, ha demostrado la capacidad de un auténtico incompetente y de acumular una deuda astronómica. O presidente de la Reserva Federal, creo que siguen buscando a alguien. Muy buena Stacy, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Quédense con la segunda parte. Hablaremos con Simon Ross de Save Our Cybers, que está completamente horrorizado por los acontecimientos recientes y nos dará su opinión. ¡No se vayan! Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Como estamos de vuelta en Londres, lo primero que hacemos es hablar con Simon Rosser de saveousavers.co.uk para saber qué crímenes financieros y económicos han cometido Mark Carney y George Osborne contra la población británica en nuestra ausencia. Simon, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, bienvenido a Inglaterra. Gracias. Veamos el The Telegraph. Nueva amenaza de los reguladores a las tasas de ahorro. Una dura represión en las tasas iniciales reducidas podría mantener las tasas de ahorro por el suelo y dejar a los ahorristas expuestos a recortes aleatorios de las tasas de interés. El problema es que muchas instituciones seducen a los ahorristas con estas tasas. Post Office tiene una en este momento que está en torno al 2,65%, pero el año ni siquiera llega al 0,1%. Y lo hacen a sabiendas de que muchos ciudadanos no moverán sus cuentas cuando vuelvan a la tasa nacional de interés. La Autoridad de Conducta Financiera quiere investigar este asunto para ver si es una buena idea. Hay diversidad de opiniones y es que existen muchos ahorristas activos que intentan conseguir siempre la mejor tasa. Sin embargo, la mayoría de la gente no quiere que se les moleste, no entienden, son demasiado apáticos o están cansados de que acaben robándoles el dinero. Al final acaban quedándose con cuentas que no les ofrecen casi nada. ¿Y qué pasa con los servicios de préstamos entre particulares del Reino Unido que aunan a los prestamistas y a los prestatarios, ofreciéndole a los ahorristas un 4 o 5% en sus ahorros? Lo que ha sucedido es que los ahorros han pasado de ser una rentabilidad exenta de riesgos a ser un riesgo exento de rentabilidad. La gente está buscando otras opciones a las que confiar su dinero. El préstamo entre particulares es, sin alguna duda, una de esas opciones, con una implantación cada vez mayor. Los ahorros no están totalmente protegidos, ya que se asume un mayor riesgo. Las compañías más respetadas quieren regular este tipo de salida, y si se puede conseguir un 4 o un 5%, aunque las tasas no son tan buenas como antes. Esto llena el vacío que dejan los bancos cuando empiezan a actuar de forma irresponsable en coalición con el Banco de Inglaterra y que a través de la opresión financiera mantienen tasas artificialmente bajas que benefician a los especuladores. Los préstamos entre particulares que unen a prestamistas y prestatarios ofrecen a los ahorristas una tasa de beneficios más tradicional, la que deberían estar ofreciendo bancos como Barclas y Lloyd. Pero estos bancos están aliados con el diablo Mark Carney para mantener la burbuja inmobiliar artificial del esquema Ponzi. De hecho, uno de los miembros del Banco de Inglaterra afirmó que en el futuro los préstamos entre particulares podrían sustituir a los bancos. Realizan exactamente la misma función, unir a los prestamistas y prestatarios. ¿Y no es esto lo que los bancos están haciendo o tendrían que estar haciendo? Pues no. Lo único que hacen es tomar el dinero fácil del gobierno, ponerlo en el mercado hipotecario y hacer que el precio de la vivienda aumente. ¿Y acaso utilizan este dinero para ayudar a empresas reales que quieren desarrollarse y generar riqueza? Para nada. La Institución Real de Agrimensores Colegiados ha propuesto que el gobierno aumente el límite de los precios inmobiliarios al 5%. ¡Muy bien! El gobierno solucionando un problema creado por la intervención del propio gobierno. Sí, es buenísimo. Una historia maravillosa. George Osborne implanta estas medidas para que los precios de la vivienda empiecen a moverse justo antes de las próximas elecciones generales, porque cree que si los precios aumentan, todos nos sentiremos más cómodos y protegidos, y así todos lo votaremos. Y cuando los precios empiezan a aumentar, según las estimaciones más optimistas, un 6% anualmente, entonces la RICS nos alerta del riesgo de una burbuja inmobiliaria. Vamos a hacer todo lo posible por detenerla. En estos años hemos visto muchas consecuencias accidentales, y ahora que las cosas están empeorando día a día, seguro que vamos a ver muchas más. Así que sí, por un lado están aquellos que dicen que hay que subir el precio de la vivienda, y por otro, los que aconsejan que no se haga. Eso nos demuestra dos cosas. La primera, el analfabetismo financiero, ya que no entienden que imprimir más dinero provoca inflación en el precio de la vivienda. Así que si no quieren la inflación, deberían dejar de imprimir más dinero. Y en segundo lugar, este aumento del 6% en el precio de la vivienda sería ese 1 o 1 y un poco más por ciento que los ahorristas recibirían si no se dedicasen a la especulación del mercado inmobiliario. Este porcentaje del 6% es lo que un ahorrista recibiría si estuviese contribuyendo al sistema capitalista. Recordemos que los ahorristas generan el capital que alimenta al capitalismo, mientras que los especuladores inmobiliarios generan la deuda que ha hecho que Reino Unido se convierta en una cleptocracia ideada desde dentro, siguiendo el modelo de la Unión Soviética. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es interesante que hable de creación de dinero, y es que si nos fijamos en el precio de la vivienda en otras partes del país, veremos una situación diferente. Si nos alejamos de Londres, el precio de la vivienda no está aumentando demasiado. Solo aumenta donde se crea el dinero, en Londres. Los 10 préstamos inmobiliarios más caros de la capital equivalen a la totalidad de la propiedad en Gales, Escocia, Irlanda del Norte juntos. Así que, ¿dónde se crea el dinero? Pues donde hay inflación, en Londres, en la City. Bien, Simon, y como usted sabe, en una economía capitalista de libre mercado basada en el concepto de meritocracia, la distribución de la riqueza tendría que ser hegemónica, si es que estoy usando bien el término. Luego miraré en el diccionario. La está usando bien, no necesita ningún diccionario. Pero, dicho de otra manera, la proximidad entre el mercado inmobiliario de Londres y el Banco de Inglaterra está haciendo que los precios suban, ya que el dinero se imprime allí. Sin embargo, ese dinero se queda en el tronco, nunca llega a las ramas, como diríamos en Estados Unidos. Es como si estuviéramos en el nacimiento de un río, que fluye hacia el norte en este caso, y la corriente desplazase los valores, los negocios y las políticas más tóxicas río abajo, hacia zonas como Manchester, Birmingham o Sheffield. Podríamos decir que la basura financiera que se genera en Londres acaba al otro lado del río, y termina por destruir financieramente estas zonas. Es totalmente cierto. La flexibilización cuantitativa y la inflación están beneficiando a aquellos que son extremadamente ricos, tal y como sucede en Estados Unidos. En los últimos cinco años se ha producido un trasvase masivo de riqueza de abajo hacia arriba en nuestra sociedad, y los ciudadanos tendrían que oponerse ferozmente, ya que se trata de un gran cambio en el tejido social del país. Estamos beneficiando claramente a los más ricos, que son los únicos que gozan una buena posición en esta nueva situación. Es algo totalmente vergonzoso, que puede suponer la desaparición de la clase media. Los que tienen dinero intentarán sacar todo lo que puedan y quedárselo, con total descaro y desdén. Es una situación extremadamente negativa. En Polonia, se han apropiado de los activos de los planes de jubilación, y a esto hay que sumarle lo que vimos recientemente con el rescate de Chipre, con MF Global en Estados Unidos, JP Morgan. También se apropió de los depósitos de los ciudadanos. Usted mencionó algo que me gustaría tratar. Dijo que el gobierno de Reino Unido podría hacer algo similar con las pensiones de aquí. Polonia tan solo se apropiaron de los bonos, no de los títulos, y el primer ministro dijo que los activos de los planes de pensión estarían mucho más seguros en manos del Estado. No podemos olvidar que George Osborne, con la privatización de Post Office, hizo más o menos lo mismo. Tomó 28 mil millones de dólares de activos de los fondos de pensión de Post Office. No ha rendido cuentas por las deudas, que ascienden a 40 mil millones, pero hace que nuestra deuda parezca menor de lo que es. Y no le quepa duda de que muchas personas que pusieron sus ahorros en estos fondos de pensiones acabarán prestando porque no tendrán una pensión digna. Es parte del modus operandi de estos cleptócratas. Le dicen a los trabajadores con contratos sindicales que tienen que ajustar sus expectativas y adaptarse a la nueva situación, compitiendo con la mano de obra esclava de China. Denigran al trabajador con una mano mientras que le roban el dinero de su jubilación con la otra. Además, no podemos olvidar que los ingresos medios de este país han caído un 7% durante los últimos cinco años. La mayoría de la población es ahora mucho más pobre, y sin embargo, ¿por qué la gente no se enfada? ¿Por qué la gente no está tan friosa como usted, Max? Eso es lo que me gustaría saber. Bien, creo que se debe a que el acceso a los bienes sigue siendo extraordinariamente barato si nos comparamos con los miles de millones de personas que no tienen nada que llevarse a la boca. Existe cierto conformismo generado por la posición de Reino Unido y Estados Unidos que, en cierto modo, se siguen beneficiando de la mano de obra esclava de China. Aquí puedes ir a Primark y comprar cualquier prenda por 15 libras gracias a que en Bangladesh, Vietnam o China hay personas que mueren o que trabajan como esclavos para que aquí podamos comprar artículos más baratos en Primark. Y lo mismo sucede con la industria alimenticia que está subvencionada de tal forma que perjudica al resto de los países. El imperio británico y el imperio de la deuda de Estados Unidos se encuentran en una posición privilegiada en la que sus ciudadanos siguen beneficiándose. Por eso, no se producen protestas sociales. Sin embargo, cuando estalle el esquema Ponzi, cuando el esquema Ponzi de Josh Osborne explote y los precios se dupliquen o tripliquen en una semana o un mes, y de repente tengas que pagar el doble o el triple por los alimentos y la energía, entonces sí veremos lo que los economistas denominan eufemísticamente una ruptura de la cohesión social. Creemos que Josh Osborne está construyendo un esquema que no hará otra cosa que empeorar en enero de 2014, volviéndose aún más extremo, y que es el origen de la nueva locura. Uno de cada cuatro empleos que se crearon este año pertenecía al sector inmobiliario, algo de lo que hemos hablado con Stacy Herbert en la primera parte del programa. ¿Hablamos de un programa de empleo por parte del gobierno? Volvemos a lo mismo, en una sociedad capitalista. ¿Cuál es la función de estos agentes inmobiliarios? Es algo que de hecho se menciona en el New Deal, dejar a los agentes inmobiliarios tranquilos. Si lo piensan bien, es algo terrible. Si de verdad se estuvieran construyendo más casas para satisfacer la demanda del mercado inmobiliario, podríamos entenderlo. Pero las casas no se pueden exportar. Inflar el precio de la vivienda por sí solo no va a beneficiar al conjunto de la economía, pero van a seguir como hasta ahora, van a hacer que aumente las cifras, para transmitir seguridad y confianza y así ser reelegidos una vez más. Bueno, Simon, a diferencia de lo que sucedió con la burbuja del mercado inmobiliario y su explosión hace algunos años en Reino Unido o con la quiebra de la subprime en Estados Unidos, esta vez parece que hay una mayor concientización por parte de la sociedad y de los medios de comunicación. Saben que estamos en una burbuja, y esto es diferente de las otras burbujas. Los medios de comunicación alternativos se están involucrando y han sido capaces de darle la vuelta a la situación en Siria con el voto en contra de Reino Unido. Ahora, Larry Summers, tras el revuelo que generó la candidatura de un terrorista financiero como presidente de la de Reserva Federal, parece que un día se levantó y decidió no someterse al escrutinio de la prensa alternativa, por lo que retiró su candidatura. Y los ciudadanos también se han dado cuenta de que hay una burbuja inmobiliaria. Mi pregunta es la siguiente ¿cuándo se va a dar cuenta Josh Osborne de que se quedará solo y librará a todo el país de su presencia? Imagino que cuando veamos una manada de cerdos volando por el cielo que ahora tenemos detrás de nosotros, ningún político va a reconocer que se ha equivocado, y mucho menos Cameron u Osborne. Pero en Japón lo hacen, ¿por qué no podemos ser más japoneses? Tendríamos que tener a más políticos pasando por las espadas japonesas, pero eso ya es cosa del pasado. Y sí, tiene razón, los ciudadanos están empezando a hablar de la burbuja inmobiliaria, la están empezando a reconocer. Con suerte, dentro de poco se darán cuenta de que la flexibilización cuantitativa y la inflación no hacen sino robar ese dinero de sus ahorros para dárselo a los prestaterios imprudentes. Lo único que hay que hacer es correr la voz y que el público por fin se dé cuenta de que lo que realmente está sucediendo. En cuanto a Osborne, dentro de poco lo meteremos en la torre, cerraremos con llave y la tiraremos al río. Es un traidor. Y esto lo puedo leer desde aquí. Entrada a la puerta de los traidores. Es verdad, para los traidores. Es la puerta de Osborne y de sus amigos. Y el más traidor de todos fue ese británico que antes de ser elegido prometió ayudarnos, así que sí, lo veremos ahí. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Esperamos verle pronto a Simon Ross de safeourcybers.co.uk. Gracias, Max. Muchas gracias por haberme estado en Keiser Report. Muy bien, eso es todo por hoy. Soy Max Keiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecerle su presencia a nuestro invitado Simon Ross de safeourcybers.co.uk. Si quieren contactarse con nosotros, envíennos un tuit a Keiser Report o conéctense a nuestro Google Hangout hoy, 19 de septiembre a las 6 pm. Hasta la próxima, Max Keiser les dice adiós. ¡Gracias!